Hola, buenos días. Bueno, estamos acá en El Mirador con Kevin, Kevin Robles, el ingeniero que maneja la finca de acá, de esta zona, de Rivadavia. Recuerden, es donde yo nací. Él también nació, acá en Rivadavia. O sea, somos dos locales, dos titanes, que estamos recuperando viñas en la zona de Rivadavia. Pero bueno, básicamente, lo que les quiero contar y mostrar, primero, la vejez que tiene este parral. Es un parral que tiene, no sé, calculamos 80 años, más o menos, de antigüedad, 75. Y lo que estamos comprometidos acá con Kevin, que se lo va a explicar ahora, es recuperar el material genético original de esa época. Kevin. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el objetivo acá, desde que Mauricio adquirió la finca, fue rescatar el potencial genético que tiene esta cepa de tanta edad. Entonces, estamos sacando un vino, en este caso, un Pedro Jiménez, que hemos logrado un vigor excepcional. Y bueno, las cualidades enológicas han sido muy buenas. Entonces, estamos haciendo una reproducción por mugrones. Hacemos que el vigor de la planta sea bastante elevado. Como pueden ver, acá tiene un brote de aproximadamente 3 metros. Que luego, se enterrará y haremos una planta nueva, sin perder la genética original de hace 80 años. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando vinos con identidad y vinos que podamos asegurarlos en el largo plazo. El vigor ha mejorado, la carga de uva está estable. Y bueno, es un trabajo lento, pero muy gratificante. Espero que les haya gustado. Estimamos más o menos que vamos a estar unos 5 años más recuperando este viñedo y ponerlo más o menos en un punto de equilibrio productivo. Pero mientras tanto, vemos que la calidad realmente vale la pena. Y más que ir a un vivero y pedir una planta nueva, preferimos recuperar el material genético, como explicó Kevin. Así que bueno, esta línea de vinos que nosotros sacamos bajo la marca Fantasía El Mirador, también se exporta al Reino Unido y a otros países como Brasil y un montón de lugares, donde sacamos Criolla Tinta, sacamos Pedro Jiménez, sacamos un montón de vinos más, que están relacionados con vinos de consumo anual, fáciles, frescos y una tendencia de mercado que se está conociendo.